Cada 29 de septiembre se celebra en El Salvador el Día del Odontólogo y en el marco de estas fechas cercanas se realizan diferentes actos y congresos para poner de manifiesto la relevancia de tener unos dientes sanos y saludables. Es un día conmemorativo para homenajear a todas aquellas personas que cuidan de nuestra salud bucal, una profesión considerada de mucha importancia para la Organización Mundial de la Salud. El trabajo del odontólogo requiere tener sólidos conocimientos teóricos de la anatomía de la boca y también de las técnicas de tratamiento y ortodoncia, y las tecnologías aplicadas a la salud. Los odontólogos han de ser conscientes de la necesidad de mantener una formación continua para estar al día de los avances más importantes en su sector. La labor de estos profesionales requiere vocación, dedicación y una especial disposición hacia la atención sanitaria a las personas. La odontología es una rama de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades bucales. Esto incluye los dientes, la encía, la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios, amígdalas, orofaringe y la articulación temporomandibular. La labor que desempeñan nuestros odontólogos con el cuidado de nuestra salud bucal es muy importante. Por eso ahora, en Salud TV estaremos celebrando su día. ¡Acompáñenos!